qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el deporte motor internacional y bueno ahora les voy a hablar del nuevo cupra tabascan extreme e concept y como dice aquí el título con identidad propia bueno como sabemos la la compañía automotriz española filial del grupo volkswagen y marca hermano deportiva de alto rendimiento de seat aplica su propio adn en el prototipo eléctrico de la extreme e que ahora posee un estilo completamente único de carácter cupra y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos en este año arrancó la nueva categoría extreme e una con una competencia hermana la fórmula e en la que el off road es protagonista gracias al coche odyssey 21 un impresionante prototipo 100% con un estilo de automóvil raid que como en los inicios su competición hermana es similar para todos los equipos que participan sin embargo extreme e abrió la puerta que la marca que la marca a que cada marca diseñará la carrocería a su gusto donde dotar a su montura de personalidad propia la primera nacelo fue gmc con su hammer y vi que ahora fue la marca y ahora fue la marca automotriz española cupra también participante en esta primera temporada de la extreme e en la que presenta su propio diseño que viene acompañado de un nuevo nombre para su vehículo el cupra tabascan extreme e concept bueno su nombre seguramente a alguien le sonará y es que cupra quiso que este vehículo sea por así decirlo la versión de carreras de su futuro es que vi totalmente eléctrico ya confirmado para producción pero las similitudes no se quedan ahí cupra quiso aplicar el nuevo lenguaje diseño de la marca española que se va a estrenar con el tabascan en este suv off road totalmente eléctrico eso dio como resultado una parte frontal y una saga completamente nueva que destacan por su nueva luz en led con forma de tres triángulos en la parte frontal se acompaña una especie de alas justo en medio de justo justo en medio que deja pasar el aire por dos canales que están en el capó mientras que en la saga llama la atención sus dos aletas de tiburón bueno todas estas nuevas piezas que forman su nueva carrocería están hechas con materiales naturales por ejemplo fibras extraídas de la planta de lino para reemplazar a los componentes de fibra carbono la carrocería lo que supone reducir el impacto medioambiental de este coche y todo ello pudiendo trabajar con el material de la misma forma además algunas de las piezas de este vehículo están están fabricadas con tecnología de impresión 3d lo que permite crear rápida y eficientemente nuevos repuestos en caso de algún accidente u otros cambios bueno todo ello se envuelve en una agresiva decoración nueva con detalles en cobre texturas paramétricas y líneas dinamizadas que junto a su nuevo rostro va a hacer que este que este nuevo vehículo de carreras destaque por su destaque entre sus competidores a nivel técnico este prototipo de cupra va a seguir contando va a seguir poseyendo una batería de 54 kw h colocada justo detrás de la cabina que permite mantener la pero una perfecta distribución de pesos y tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tan sólo cuatro segundos y con esto me despido adiós camifuera chao